Y seguimos bailando con ustedes Daquitos aquí, daquitos allá, dale pues Así es el destino, esa guitarrita, dale, dale Horaima yurisa, badaima yurisa, guanita Irmánitos niwa, donatagirisa, guanita Ayywa la chagda, imana la chagda Dina tarifu, chagwa jima, chadakrushliagdaima, guanita Eso hermanitos, tus unicornios que aquí están viendo agua Zapatitos, zapatitos, zapatitos Muevan las cateritas Muevan las cateritas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!